¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, guapo como pocos llega el macho argentino, el colectivero, Tito Morán. Entra con Titito. No dejaron entrar a los colectiveros, pero metió a su hijo. Cuidado, cuidado por favor. Cuidado señores. Vino con Titito. Señores, es una lucha especial, claro, Leo. Morán es porteño, metro 74, 117 kilos. Y en favorito, la palanca al piso. Deje el chico en su casa y venga a luchar usted. ¿Para qué trae al pobre Titito? Si ya una vez tuvo que sufrir. ¿Sabés lo que pasa? Que a vos no te acompañas ni para las alegrías, menos para sufrir. Por favor, no se ordena. Por favor. Estás cada día más gordo, parece una boya. Vos andás solo como loco malo. Sí, a Dios gracias. ¿Por qué? ¿Y usted? Yo ando acompañado por mi hijo. ¿Cuál es tu problema? Usted lo obliga a su hijo a venir. Yo no lo obligo. Él acompaña a su modelo, su ejemplo, su ídolo, su todo. Que soy yo. El macho más argentino. Pobrecito, Titito. Momento de presentarlo. Viene en alza con una victoria en duplas. Directamente desde Villurquiza. El maradona de la lucha. El que conquistó a Lunapar. El que todo lo puede. Señoras y señores, a dos puntos del puntero. Si gana, queda como único líder. Señoras y señores, desde Villurquiza llega el rocker. ¡Vicente, Vicente, Vicente, Vicente! ¡Viloni! Señores, cuando escuchamos rugir la moto, sabemos que la comanda Vicente. Ahí está, ingresando al estudio estadio. Cuando esa moto suena, la alegría de la lucha se contagia toda la tribuna. porque Vicente Viloni, el campeón del pueblo, y se presenta en esta manera. ¡Hijo de mi silencio! 1 metro 82, 92 kilos. ¡Tiempo bonito para Vicente! ¡La palanca de Apaya! Quedan solo tres fechas. ¿Cómo estás? Estoy bárbaro, pero no pienso en los puntos. Esta vez pienso en mi cabellera, que no la pienso perder. Si perdés, se te va la cabellera. Así que más que nunca, Viloni, para sostener esto que te caracteriza, ¡a ganar! Así que voy a dar todo arriba de aquí para no perder la cabellera, que me da fuerza. Suerte y fuerza. Suerte y fuerza. Ahí va el campeón del pueblo, señoras y señores. Señor, no puede tirar agua. Cuidado, por favor. Mientras hablaba Viloni, escupía la tribuna. Trito Morán. Vamos, Vicente, arriba del ring. Mientras van preparando las sillas, mientras van preparando los elementos, señores. Ahí está Viloni, señores, y va. Explota el estudio, estadio. Estado físico impecable, señores. De Vicente Viloni, con su mejor equipo. Cabello contra Cabello. Más que Morán contra Viloni. Sopapo viene, Sopapo va. Se ve mejor el campeón del pueblo. Trabaja sobre el tobillo. Busca el abandono prematuro de Morán. Señores, nos quieren reñar desde el inicio. Toda la fuerza de Viloni sobre la pierna. No pudo Viloni. Es fuerte Morán que ahora cobra. No está bien Morán. Tiene colchado a la pósila. No pisó bien el ring Morán. No tiene rebota. Esquiva Morán, señores. Se va arriba. ¡Oh! Sabe el colectivero. Comienza la sobrevivencia de Morán. Cambia insultos con el árbitro. Está cansado del Cornadis. Y le dice, no me toques, que no está en el colectivo. No está en el colectivo, señor Morán. Ese colectivo sin luces. Que ahora viaja a la salada los jueves y los domingos. Señores, lo ablanda Viloni. Lo castiga en la pierna. Está mal ahora. El campeón del pueblo. La gente grita a Viloni. Le tuerce el brazo y lo exprime. Otra vez más. Le quiere romper la pierna. La gente grita a Viloni. Ahí está. Con torsión del brazo. Lo tiene Morán. Atención. ¡Ojo! En una tijera. Hay palanca. Hay palanca. No hay puesta, señor. Está levantado Viloni. Está levantado Viloni. Le aclara a Cornadis. Al colectivero puede zafar, señores. El de Villonquiza. Le duele la lucha. Y está dominando Morán. Busca el desgarro muscular sobre Viloni. Parece un tanque lanzado al ataque. Ticho Morán. El colectivero de Barracas. Tratando de salvar su cabello. Lo levanta. Una suple de hombro buenísima. Uno, dos. Sale Viloni, señor. Había un hombro en el aire. No puede contar ahí. Lo toma del cabello. La gente está enardecida con el colectivero. Lo va a llevar al rincón. Lo tira y va Viloni. Le duele la lucha. Domina Morán que le mete un codazo tremendo en la cara. Le dio vuelta al rostro. Va a perder la cabellera, Viloni. No puede más, señores, Morán. No puede más, Viloni. Están los dos muy duros. Floridos y va, señores. Sigue dominando con todo el colectivero. Esto se acaba. Va a rematar Morán. Perderá la cabellera Vicente Viloni. Lo que nunca creíamos. Está castigando Morán. Lo que nunca creíamos, Eduardo. Señores, está el afilador preparándose. Lo toma Morán. Lo tiene en la cuerda. Y va Viloni. Y rebota. Y va Viloni. Y va Viloni. Y va Viloni. Lo ha hecho no, Viloni. Fueron a un topetazo. Va a definir Morán. Señoras y señores. Un momento histórico. Va a abandonar Viloni. Va a abandonar. Va a perder su cabellera. Atención, señores. Lo tiene en el brazo. Lo tiene dominado. Todo es para Morán. Si golpea, abandona, señores. Sale Viloni. Sale Viloni. Sale Viloni. Señores, que aguantar. Ojo, que dejó mucho Morán. Dejó mucho Morán en esta escena. No tiene aire. No da más Morán. No da más Morán. Tiene que aprovechar Viloni el momento. No da más Morán. Es ahora, Vicente. Ahora o nunca. Lo insulta el colectivero. Sin embargo, domina. Y va Viloni. Y va. Y va. Y va. Y va. Y le pasa por arriba. Convulsiona, Morán. Cuando atropella, señores. Ahí está. Ahí está Morán. Recibiendo de su propia medicina. Vamos a ver, señoras y señores. No hay aire. Buscan oxígeno. Se caen los dos. Sopapo de Morán. Sopapo de Viloni. El que cae no se levanta. El que cae no se levanta. Lo tiene Vicente. Ahora o nunca. Ahora o nunca, Vicente. Tiene más aguante y más estado físico Viloni, señores. Lo va a boxear. Lo va a boxear y le apunta. Lo va a boxear y le da. Se cae Morán. Lo va a boxear y le da. Se cae Morán. Se cae, se cae y se va. Y se va arriba de la mesa de Paucele. Cuidado con la computadora, señor. Titito que le dice vamos, papi. Ahí está, señor. Ahí está Morán. Empapado. Transpirado. Dominado por Viloni. Que es alentado por toda la gente. Y va y rebota. Y va Viloni. Demolición de Viloni. Es el momento, Vicente. Veremos si tiene fuerza. Nos quiere acomodar el rencordado. Paucele quiere parar la lucha. No puede más, señores. No puede más, Morán. Lo va a tirar Viloni. Lo va a tirar Viloni. Para arriba. No sabe ni dónde está parado. Se va Viloni y va. Se va Viloni y va. En la segunda, Morán y lo quiere subir. Y no puede más el colectivero. Y Viloni lo va a sacar. Y lo tiene. Y está Morán en el equilibrio. Está Lodoro. Y en roca la prueba. ¡Terrible! Tremenda, señores. Tremenda. Le arrancó la cabeza. Cayó el colectivero. Nunca ha visto. Nunca ha visto la lucha del mundo, te diría Viloni. Señoras y señores. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no se levanta ninguno. Veremos quién mete arriba la cuenta de tres. No puede haber empate. No puede haber empate. ¡Vamos, Vicente! O se corta el pelo uno, o se corta el pelo otro. Convulsión a Morán. No puede haber empate, señores. Reacción a Morán es fuerte. Reacción a Morán es fuerte. Yo no me podía levantar. Yo no podría, Osvaldo. Y va. Y va Viloni. Y va Viloni. Y va. Le rompió las piernas. ¡Vamos a las piernas! Le rompió las piernas. Va a definir Vicente. No puede más. Va a definir Viloni. Quiere aire y va Viloni, señores. Y busca altura. Y la gente le pide el vuelo del Águila Rubia. ¡Sí! Y va a volar Viloni. ¡Sí! Y va a volar Viloni. ¡Sí! Y va, señores. No puede más Morán. Le va a cortar el pelo Viloni a Morán. ¡Sí! Señores, esto es la historia de Viloni. Cuente, cuente. Uno, dos, tres. Ganó, señores. Ganó, ganó, ganó. Y otro corte de pelo, señores. Para Morán ganó Viloni. ¡Lucha tremenda! Salvo todo, Vicente. Los tres puntos que lo dejan ahí a un paso de balón. Salvo la cabellera. Salvo la imagen. Y salvo ese honor. Y esa rivalidad sentida que hay sobre Morán. La clave estuvo en el rincón. Lo fue a buscar Viloni a un Morán sin sentido. Lo tomó de la cabeza. Y lo bajó desde la tercera en una suplé. No aguantó el colectivero. No pudo recuperarse de esa. Señores, la ceremonia del corte de cabello. Tijeras, Peluquero y Montero. Aquí estamos con un tuito Morán que se dispone a pagar su apuesta, su desafío. Por favor, retiremos esta agua. Por favor. Por favor, el agua. Por favor, si son tan amables. Ahí está. Viloni, te hago entrega. ¿Está bien, Morán? ¿Estás dispuesto a cumplir? Soñé con esto desde la primera vez que subiste a este ring. Y hoy me voy a dar el gusto de dejarte la cabeza como una rodilla. Señores. Esto ya lo sufrió a manos de la masa en años anteriores. Ok, Cornadis. Ok, Titito. Estás llorando, Titito. Contégana, Chico. Contégana, Chico. Vamos, Viloni. Máquina encendida. Acción plena, señoras y señores. Se va a cobrar la apuesta Vicente Viloni. Morán está entregado. Lo está mirando a Titito. Morán está entregado. Contenga al Chico, Peuchele. Tranquilo, Titito. Usted que vio cuando Tarabulbas perdía el bigote. Conténgalo. Cuidado, Viloni. ¿Qué pasa, Viloni? No puede, Viloni. Vicente lo está mirando. Parece que no se lo quiere cortar. Lo está mirando a Titito. ¿Qué pasa, Viloni? Lo está mirando a Titito. Lo llama, lo llama a Titito. El abrazo de Viloni con el hijo de Morán. ¿Qué pasa? Me emociono. Nos estamos emocionando, Leo. El abrazo de Vicente con el hijo de Morán en pleno llanto. El padre emocionado también. Nos hace llorar, Viloni, señores. Tito Morán y su hijo. Una lucha tremenda. No lo traigo más, dice Vicente. No hubo venganza, señores. ¿Sabés qué? Es la primera vez que te voy a llamar por tu nombre. Porque hoy realmente demostraste que sos un hombre al margen de que me ganaste bien la lucha. Sos un tipo de código. Un hombre de código. Señores, momento emocionante en 100% lucha. Sí, ¿eh? Le perdonó la cabellera por frenar la lágrima de un hijo. Tiene corazón, Morán. Emocionado junto a su hijo. Es un hombre recto. Y el gesto de Viloni que realmente lo enaltece como un gran campeón del pueblo de Catazón. Un gran padre, Morán. Esto habla muy bien de vos, Vicente. ¿Qué importa si Morán queda pelado o no? ¿Qué te suma? ¿Qué te suma? En nada. Buena acción. Buen gesto, Vicente. Te felicito. Lo hice por Titito. Así que quiero agradecerle a Tito la oportunidad que me dio de demostrar una vez más a Carrie Barrín lo que es el cariño de un hijo con el padre. Que eso no tiene precio. Así que, Tito, te llevas todos mis respetos hoy. Señoras y señores, este final es muy feliz. Algo más para decir, Vicente, vení por acá, acercate un poquito más para acá que nos estamos despidiendo. Para mí, ya estaríamos, esta situación me ha superado a mí también. Bueno, la situación que acabo de vivir. Hace rato tengo rondando una idea en mi cabeza. Salga quien salga campeón. He decidido retirarme de la lucha. ¿Está loco? ¿Por qué? Me gustaría hacerlo en un Luna Park. Pará, pará porque son muchas cosas. Vos decís que te retirás cuando termine este campeonato. Quedan tres fechas nada más. ¿Sostenés tu decisión por ahora? ¿Vos te querés retirar? Sí, ya lo tomé con lo de hoy. Me terminé de convencer. No, Viloni. No soporto. La gente no quiere que te retires, Viloni. El público quiere tenerte por siempre. Y no sé los motivos. No sé los motivos que te lleven a tomar esta decisión. Pero la reacción del público es genuina. Viloni no se va, te grita la tribuna. ¿Por qué te querrías... Viloni no se va. 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 ¿Por qué querrías retirarte? El mundivo es simple. Acabo de volver a ver llorar a un niño por mi culpa. Cada combate que pierdo, veo sus caras sufrir. Y cada vez me lo soporto menos. Preferiría romperme un hueso y no verlo llorar a ustedes. Creo que llegó el momento... Tranquilo, tranquilo. El 12 de diciembre está confirmado el cierre de año de 100% lucha en vivo en el Luna Paz. Falta poco menos de un mes. Te propongo que nos des la posibilidad de reflexionar, de pensarlo y en todo caso comunicar por sí o por no en ese Luna Paz para cerrar el año su decisión de continuar o de retirarte. ¿Te parece bien? Mi decisión ya está totalmente tomada. El 12 de diciembre... El 12 de diciembre en el Luna Park, como bien decíamos... Pensalo. Pensalo, Vicente. Pensá en nosotros, pensá en tu gente, pensá en el público. Cinco años. La idea está totalmente decidida. El 12 de diciembre voy a dar mi despedida en el Luna Park. Salga o no salga campeón de este campeonato. Sea quien sea, espero que me dé la oportunidad el 12 de diciembre de por lo menos retirarme con el cinturón. Arriba. Bien argentino. Y quiero decirles algo más. Pase lo que pase. Esté donde esté. Ustedes, siempre, pero para siempre van a ser mi fuerza. Tremendo, Leo. Tremendo. Iba a ser la despedida del año, pero finalmente la despedida será de Vilón y en el Luna. Qué manera de terminar esto y qué triste noticia estamos recibiendo. Una noticia tristísima realmente para cerrar el programa de la jornada de hoy. Quedamos shockeados con esta declaración de Vilón y primero con el buen gesto a Ancetito Moral después de ganarle y no cortarle la cabellera ante su hijo arrepintiéndose. Y Morán agradeciéndole por los códigos. Y ahora esta noticia de que se retira de la lucha profesional. Señoras y señores, esto ha sido todo.